Rambutita Oz, amiga Oz, señora Es. Como pueden ver acá a la izquierda tenemos el pase de batalla en el nivel 50. Ya es momento de adquirirlo, ¿verdad? Vamos a obtener el pase de batalla 560 CP y ahí vamos. Ahora veremos más en detalle. Urban Tracker o rastreadora urbana Fly High. El perfil, el otro perfil, la vemos de espalda, la vemos de frente, peinado. Bueno, me gusta el personaje. Continuamos. Esto vendría a ser el Locus Custacean Blue. Custacean, Custacean Blue. No vi la... Custaceo azul, para ser más... o triste. Relleno. Más relleno, pero me gusta, me gusta. Bueno, más relleno. Ajax, Ice Cream Man, el hombre heladero, el vendedor de helados. Un perfil, otro perfil, le vemos la boca manchada de lado, vamos a verlo de atrás. Ahí con sus utensilios de cocinero heladero, cortador de pizza, bueno, ahí está Ajax. Oden Road Trip. Me gusta, ojo. Me gusta. El gesto Camastro. Y ahí se queda descansando en el Camastro, en la reposera, se dice en Argentina. ¿Cómo se dice en sus países? Tumbona, se dice en España. Y demás nombres. Más relleno. Más relleno. M-13 Cold Cream. Bueno, no está mal, está buena también, pero bueno. Baker Underwater. Y vemos claramente que es un buzo. Jack 12, Winged Steel, alas de acero. Y acá tenemos a Goods, Phone in the Sun. Me gusta este personaje, la verdad, ¿eh? Y no tengo ningún Goods. Y es. ¡Apa! La Striker 45 Tropical Phone. Me gusta, ¿eh? Ojo. Ojo. Y ya se acabó. Eso fue todo, amigos. Amiga, os, señora, es. Ya tenemos el pase de batalla. Nos vemos en el próximo pase de batalla. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa!